Bien, y en la cárcel de Palma Sola una mujer fue detenida en el ingreso cuando trataba de ingresar precisamente droga, 136 tabletas de psicotrópicos camuflados en plátanos según lo que informan. Y además de ello también, 6 internos ya en el interior de Palma Sola fueron sorprendidos empaquetando marihuana que habían ingresado de alguna forma. Ahí están los sobres de marihuana que ya estaban siendo prácticamente envueltos ya para la venta dentro del penal de Palma Sola. Eso ha sido lo que se ha encontrado en los últimos días en la cárcel de Palma Sola.